Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y el día de hoy les traigo una aplicación para su Android con la cual van a poder reproducir videos en 360 grados en una sola pantalla ya que he visto que muchos reproductores necesitan los lentes de realidad virtual para poder reproducir un video además que necesitan giroscopio para girar básicamente y si no pues no giran o utilizan el acelerómetro que me quedo sin aliento utilizan el acelerómetro y pues la verdad la experiencia no es igual es muchísimo más lenta en mi caso mi teléfono no cuenta con un giroscopio y partiendo desde ese punto empecemos básicamente ya empezamos la aplicación se llama km player vr versión 0.1.6 se los pongo así tal cual lo pueden buscar en cualquier página de internet o si no yo les dejaré un link de play store en la descripción así que ahora vamos a ir a la aplicación uy no se puede desde aquí como pueden ver la aplicación está en modo panorámica y seguramente vayan a verla de lado pero bueno esto sería toda la aplicación un botón para reproducir el último video tenemos esto de aquí que es para colocar el link de un video que queremos ver a través de internet vaya y tenemos esto de aquí que sería la forma de ordenar nuestros archivos yo voy a ver este video para que vean cómo funciona ya estamos en nuestro video como pueden ver tenemos estas opciones de aquí abajo un momentito tenemos esta para utilizar los lentes como les decía en un principio mi teléfono no cuenta con giroscopio pero si el de ustedes si sin alguna duda les va a funcionar esto con giroscopio y todo se puede apagar para ver en una sola pantalla activamos esto y con mi dedo muevo el video podemos ver todo a cualquier parte que queramos sencillamente con nuestro dedito ya sé que es bastante extraño que un teléfono no tenga giroscopio en estos tiempos pero el medio no lo tiene así que bueno así que si el video les sirvió por favor dejen su manito arriba muchísimas gracias por ver y les puedo hacer una invitación a que se pasen por mi canal y si les gusta lo que subo suscribanse aunque ya no he subido mucho contenido casi todo este año pero bueno saludos a todos y adiós